Por primera vez en la historia sonora recibió hoy a los encargados de la información económica de cada una de las 32 entidades federativas de nuestro país. Y la ocasión se dio en el marco de la 31ª reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Información Estadística perteneciente a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. En representación del gobernador Guillermo Padrés y del secretario de Economía, Moisés Gómez Reina y Roberto Rodríguez, director general de Fondo Nuevo Sonora, señaló que de entre los saldos favorables que dejan este tipo de encuentros, resalta la promoción del mejoramiento de la información estadística. Entonces lo que venimos aquí es aprender un poquito más de la nueva información y también un poquito más de qué hacen otros estados también para sacarle el mejor provecho a la información, capacitarnos. A veces un producto de Inegi tiene una cantidad de información impresionante que a veces no sabemos que existe. Entonces la oportunidad que de ellos mismos, de ellos directamente nos muestren qué es lo que cada uno de sus productos tiene, cómo se le puede sacar provecho, en dónde se encuentra, cómo lo podemos descargar, cómo lo podemos analizar. La Comisión Nacional de Información Estadística se reúne tres veces al año dependiendo de la generación y actualización de los indicadores económicos y la próxima se realizará en el estado de Jalisco. Para Noticias Megavision, Alfredo Soria.